Vamos a tomar contacto con Flavio Araneda porque le habíamos mencionado al inicio de nuestro noticiero con Solán Chacamaño que a las 15 horas se pronostica esta reunión que sostendrán los dirigentes sindicales con el ministro de Economía Nicolás Grau. Toda la información a cargo de Flavio Araneda que ya lo vemos ahí en pantalla. Hola Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y nuevamente desde Plaza España nos trasladamos hasta aquí a la Universidad de Concepción de Pendencias de Emplodec, Investigación, Desarrollo e Innovación porque aquí se va a dar el lugar de la reunión de sindicatos de Guachipato, trabajadores, autoridades regionales con el ministro de Economía Nicolás Grau, tal como comentaban con la secretaria del sindicato número 2 de Guachipato, Solán Chacamaño. Todo lo que se está viendo durante esta semana es de especial cuidado. Y bueno, contarte más las noticias porque producto, una de las consecuencias de esta posible paralización de Guachipato es lo que ya nos comentaba durante la mañana una empresa contratista, el gerente Porfirio Ochoa que él durante la jornada de ayer tuvo que enviar 105 correos de despidos por situación operacional algo que lamentablemente ya está saliendo a la luz las consecuencias de esta noticia. Pero para entrar en más detalle ya nos acompaña Fernando Orellana del sindicato número 2, presidente de aquel sindicato. Fernando, muy buenas tardes en vivo y en directo para TVU. Lo que se va a vivir acá en unos minutos más a las 3 de la tarde, la reunión con el ministro de Economía ya lo conversaba durante la mañana en IRADE con respecto a los pasos a seguir y claramente ahora ver la visión del sindicato y de la empresa. Bueno, primero que nada es lamentar lo que está sucediendo en mi empresa. En la empresa de todos los trabajadores contratistas y los directos. La mañana tuvimos la noticia que ya fueron despedidos 105 trabajadores que trabajan junto con nosotros a la par y es lamentable. Bueno, estos son los primeros efectos de este cierre de Guachipato o suspensión que va a ser en tres meses indefinida. Pero ya se están viendo los primeros caídos, ¿no es cierto? Y nosotros estamos esperanzados en que el ministro ahora se va a reunir con los dos sindicatos pero que nos dé una respuesta concreta. Que ayude, ¿no es cierto?, a revertir esto. Y nosotros siempre lo hemos dicho, cuando empezamos con esto del cierre de Guachipato se anunció posible el cierre en septiembre que nosotros nos pusimos a la par, ¿no es cierto?, a trabajar con personas que son técnicas en esto también del dumping, porque sabíamos que había dumping y siempre nos dijeron, para poder ir a rayar la cancha, igualar a cancha con China necesitábamos un 25% para la barra de la molienda y un 33% para la bola. Y con eso logramos competir, con eso logramos mantener nuestras pesas funcionando y seguir a futuro de esta empresa que es emblemática, estrategia para Guachipato y realmente no tenemos ninguna respuesta concreta. Claro, posición que mantienen y se la han hecho ver en varias ocasiones al ministro de Economía. También informar a la población lo que está ocurriendo al interior. Se movilizaron durante la mañana, durante esta tarde también lo van a realizar, Fernando. Y bueno, comentarle a la comunidad los pasos a seguir ahora con la publicación del diario oficial de la tasa de los nuevos aranceles. Claro, bueno, por lo menos es un paso que se demoró tanto, que incluso Guachipato tuvo que cerrar una línea, ¿no es cierto?, que es la mina del barro hasta el Caguano, donde ahí se perdieron en forma directa 60 empleos. Pero ahora, él dice que ya está publicado, que esto, la empresa tiene que nuevamente hacer un descargo, ¿no es cierto?, una apelación y ellos pueden tomar otra determinación. Pero esto pasa por, netamente, una determinación política. Si la comisión son todos integrantes del gobierno que está de turno, entonces, hoy día, ellos tienen que darles la respuesta, ellos tienen que decir, sí, les vamos a dar un 25 y un 33 y solucionar el problema, pero necesitamos ahora ya, ¿por qué?, porque Guachipato ya hay algunas áreas que son estratégicas, en forma automática, si la coquería se detiene, muere Guachipato en forma automática y no puede esperar tiempo, nada, ¿por qué?, porque de ahí se alimenta el altono con coque y con gas, y este equipo no puede detenerse solo. ¿Queda un mes de eso? Queda un mes, no hay materia prima para alimentarlo, o sea, nosotros estamos contra el tiempo. Ahí está entonces, Matías, la declaración de Fernando Orillana, y bueno, el último se refería a la materia prima, solamente queda un mes de esa producción, algo que lamentablemente se suma a los 60 despedidos del año pasado por la eliminadora de barras y ahora los 905 con respecto a esta empresa contratista, una delicada y lamentable situación que está ocurriendo en el sector industrial de nuestra región del Bio Bio, a minutos solamente que llegue el ministro de Economía, Nicolás Grau, acá a las dependencias de EMPRUDEC. Muchas gracias, Flavio. Bueno, parte también de lo que nosotros hemos estado conversando, estuvimos con Solange Camaño también hace unos minutos atrás, claro, horas claves, días claves, se han perdido 15 días de trabajo producto de la no publicación en el diario oficial de las sobretasas, estaremos ahí ahondando en aquello, le invitamos a que se conecte con nosotros a partir de las 20 horas, ahí tendremos la información. Muchas gracias, Flavio. Hasta luego. Ahí estaba entonces Flavio Araneda, en vivo y en directo desde las dependencias de EMPRUDEC, allá fue herita, acá en la Universidad de Concepción, a la espera de la llegada del ministro de Economía, un poco atrasado, la verdad, porque la reunión estaba pactada a las 15 horas, todavía no llega, así que, bueno, vamos a estar ahí a la espera de lo que ocurra.